Bienvenidos chavales al Road to Goal episodio número 3 Estamos aquí jugando un poquito Call of Duty Black Ops 2, ya sabéis Road to Goal, KSG, episodio número 3, aquí tenemos la KSG, la clase Vamos a jugar unas cuantas partiditas, vamos a jugar, por cierto es la primera partida del día Así que no me lo tengáis muy muy en cuenta porque bueno, podemos manquear bastante Así que nada, a ver que mapa ha tocado Mapa de hijack, no está nada mal A ver, me gustaría que tocasen mapas más pequeños y tal por el tema de la escopeta Pero bueno, como ya sabéis esta escopeta chavales funciona bastante bien a largas distancias Y pega unos petardazos bastante bastante rico nudos, oye Así que bueno, bueno pues me va a echar para atrás creo la partida Eh, correcto, me acaba de echarle la partida para atrás como siempre Así que bueno, a ver si toca otro mapa guay pues mira bien Si no, pues no, pues acaba de, no sé que acaba de pasar ahí la verdad Vale Vamos chicos, pues ya estamos aquí Vamos a ver que tal se nos da la partidita La verdad, este es el primero El segundo, no está mal Guay What, chaval, y no muere Madre mía, bueno, me voy a bajar un poquito el volumen del juego Que me voy a quedar lo que viene siendo sordo, la verdad Así que bueno, me ha tardado lo que viene siendo bastante tiempo en contrapartida Pero bastante diría yo Ese tío le he hecho a Gizmarque, una putada Pero bueno, vamos a intentar entrarle por aquí ahora A ver si lo podemos matar ¿Lo matas o qué? Lo tengo que matar Tengo que venir yo con la escopetilla a matar al capullo ese Esto por ahí Increíble Bueno, tiran pain, tiran de todo aquí ahora Aquí hay gente Vale ¿Este me va a venir por aquí? No Ahí, ¿a que sí? Vámonos, entras tú compañero Oye, la conexión... Vale, la conexión va bien Esa conexión no me ha gustado ni un pelo, ¿sabes? Muérete, tío Vale, madre mía, aquí la peña no vea, ¿no? Ay, no lo he visto, tío, ¿dónde estaba? Ah, vale, estaba ahí Vale, bien, bien, bien Para nada lo he visto, ¿eh? Uy, uu, me lo moriría Terce nutrio Madre, ya que días le he acabado de pegar ¿Por qué estás cogiendo alfa, crack? No sé El tío se mete ahí en el respawn nuestro Le suda todo el naka Dios, le acabo de volar todo el melondrio, ¿sabes? Le acabo de volar todo el melondrio al nombre ese Que te mueres tú también Que tú también te mueres ¿Qué os pasa? ¿Que os morís todos aquí o qué? Nada, relámpago, voy a tirar esto No me da tiempo Mierda Bueno, pues 16 bajas, chavales Que nos acabamos de sacar aquí Como el que no quiere la cosa En esta primera partidita Me he pegado como 3 minutos en buscar partida, tío Porque ahora mismo hay poquita gente jugando Hay 2.500 personas más o menos Así que por eso, habrá pequeños cortes y tal Para que veáis Que bueno, que vamos a jugar obviamente Que aquí seguimos con el Rock to Gold Creo que es el episodio número 3 Así que nada chicos Pequeño cortecillo en el vídeo Para que pasemos a la siguiente partida Sin que no veáis cosas de entreacto y todo ese rollo Y nada Cortecillo y volvemos ahora mismo Bueno chicos Estamos aquí Mapa de Nangertown Ha tocado el mapa que Que me gusta, sinceramente El mapa que siempre quiero que toque La verdad Porque para estos Para esta clase, chavales Para esta escopeta Lo que viene bien siempre Es las escopetillas en mapa de Nangertown Mapa pequeñito, ya sabéis Así que bueno Sin más dilación Nosotros vamos a correr Nos vamos a dedicarnos a ganar la partida ni nada Aquí nada más que queremos matar y matar Vale A ver si mato el primero A ver si no lo he matado Porque Dios no ha querido, ¿sabes? Un momentito Estoy súper tocado de vida Bueno, ya no Otro más por ahí Vienen de la gente ¿Por qué no te mueres? Me matan, me matan Me quedo sin He gastado los 14 cartuchos que tenían ¿Sabes? Flipante Oye, qué falso ha sido eso Madre mía Esto ha sido demasiado falso para mi body Demasiado falso para mi body, ¿sabes? No puede ser Estaba campeando Qué babrón Vale, tengo que poner inserción táctica, tío Debería Debería ponérmela, la verdad Oye, es que me Aquí hay mucha gente disparando, creo Es que no lo veo, tío, tío No sé dónde puñeta está en nota, ¿sabes? Vale, hemos cogido la bandera de Está campeando por ahí Ese por ahí No sé No me lo esperaba ahí tan cerca, mía Oh, qué lástima, tío Qué lástima, tío Voy a matar a ese nota Y se la voy a llevar bastante fuerte Vale, me cargo a ese Uy, que casi me hago un colateral, chaval Casi me hago colateral No sé si me va a aparecer por ahí o no Pero, bueno Ya anda Pesado Tú también Tú también Me ha hecho Me hace gismarque, tío Odio que me haga puto gismarque La escopeta esta De tanta poca distancia Coño Ya ha cogido gismarque desde ahí Es imposible que me Que me mate, ¿sabes? Cuidado Cuidado No me ha hecho Esta granada Aquí tiene cuidado, ¿eh? Vamos por ahí No Mierda Como falla el tiro Estoy perdidito Otro día le voy a poner Otros asesores, chavales Para otros episodios y tal, ¿vale? Para que veáis Que, bueno, también se puede No A ti Otro por ahí Otro por ahí Impacto Impacto Otro No Uf Que te mueres Madre mía No Imposible, tío Te hago gismarque, tío A ver Le tengo puesto el cañón largo, chicos ¿Vale? Para que lo sepáis Todo el mundo Le tengo puesto el cañón largo Hola Que lol, ¿no? Ese hombre Me han cogido la bandera de C Correcto Nada, me llevo a los dos ¿Me van a aparecer por aquí? Sí Otro más No puede ser, tío Qué de gente había ahí Dios mío de mi vida Uy, chaval Madre mía Pero qué locura Triple baja Doble baja Estos son los que me gustan a mí Estos sí que me gustan a mí Papus Soy mis papus A ver, buena esa Crack A ver Aquí la gente Buena esa Uf, que me mata Madre mía Pero cuántas cargas eléctricas tienes ahí Pero cuántas cargas eléctricas tienes ahí Crack Dios mío de mi vida Están cogiendo la bandera, ¿eh? No me gusta que me cojas la bandera, tú No me gusta la que cojas La bandera la puedes dejar tranquila ahí Que no le va a pasar nada a la bandera Dios mío La triple Si es que no paro de matar Dios mío Y es que esto es lo que me gusta a mí De Call of Duty Black Ops 2, chicos Esto es lo que me gusta a mí De Call of Duty Black Ops 2 ¿Han cogido la bandera? No la han cogido Marque A ver Desde lejos me la puede jugar Pero obviamente A no ser que le den la cabeza Pero creo que... Y ni eso Creo que ni eso le voy a dar Y lo voy a matar, ¿sabes? Porque eso es... Dentro de lo que cabe Muy, muy complicado Vale, gracias Me acaban de pegar con un RPG Vale, tengo chaleco Antibalas y peso ligero, ¿vale? Porque aquí ya sabéis Que aquí la gente tira mucho C4 Que tira muchas tonterías Por ejemplo Uy, casi, tío Casi, casi, casi No pasa nada No pasa nada Inmarque Ay, hombre No puedo matarlo Qué lástima Vale, la primera ronda va a terminar, chicos Que le quedan 30 segundos Para que finalicen la partida Que pueden morir, tío Si todos los Inmarque Que diese Lo mataba a la gente Me puedo hacer perfectamente 50 bajas, ¿sabes? 50 bajas, pero fáciles Por ejemplo, ese está muerto Madre mía Increíble Vale, vale Pues vamos ganando 104 puntos Que dentro que cabe No está mal La verdad Obviamente se me refiere Vale, perfecto Y me hago la última 38 bajas, chicos A 19 muertes Aquí vamos a full Aquí da igual Las veces que muramos Ya sabéis, chavales Que a mí me gusta Ir a saco Paco La verdad Y, bueno Por eso lo he dicho Vamos a full Lo último que quiero sacar Es muertes Y muertes Y matar Y matar Y no parar de matar ¿Vale? Le sacamos más o menos Unos 40 puntos Más o menos Redondeando ¿Vale? Así que, bueno La racha, chavales La racha, por cierto La tengo pequeñita Porque Para que lo sepáis Me va a matar Ese no me mata Hostia, Dios mío De mi vida Llega a tirar en un C4 Llega a tener C4 ahí Y, vamos Me hincho como un palomo Vamos Me hincho como Madre mía Me hincho como palomo Va Mierda Vale, me han tirado Una torretilla Esa torreta No me gusta a mí Ahí Quítate en el medio, tú Que no me dejas Que te puede morir Vale, hombre Vale, vale, vale Vale, vale Pues hay que tirar La torreta esa, eh No tengo pen No tengo granada pen, tío Me he olvidado ponérmela Me he olvidado ponérmelas Me va a matar Uh, chaval Esto no me gusta, eh Que me jueguen así En serio Estás espiándome allí, tío A ver Otra vez con el health market Bueno, cargador ampliado Mira Eso que me llevo ¿Dónde están disparándome, tío? Vámate Vámate Buena Vale, me cargo a ese No me quiero asomar mucho Porque me van a reventar La cabeza, ¿sabes? Es que me revientan, tío Me revientan los notas, tío A ver, mi equipo No es que sea el mejor del mundo ¿Sabes? Oh, shit Iba a ser a triple, tío Qué lástima, coño Vale Me voy a tener que poner Uh Cuidado con esa piña Que casi me hago colateral, tú Casi me hago colateral Me voy a tener que poner Una granada pen Por si acaso Por el hecho de que Que hay uno, ¿no? Exactamente Ya había uno Son malos, ¿eh? Los notas estos son Bastante, bastante malos Pero claro, si me Va tú Te nutrio ¿Cuánta gente hay aquí, tú? Me meto aquí Ay, qué lástima, tío Qué lástima Me tengo que poner Inserción táctica Estaba aturdidísimo, tío Estaba aturdidora Vamos, me la he comido Pero que da gusto, ¿sabes? Vamos, por ti Arriba o abajo Sigue arriba, ¿no? ¿Lo matas o qué? Pues me tiran Nos tiran hasta un pen y todo Nos tiran hasta un pen, chaval Se muere por ahí ¿Ya me he tirado por arriba O por abajo? Hostia, Dios santo De mi vida Madre mía Están campeando a full, ¿eh? Están campeando a full, tío 55, baja que llevo ya Se está campeando también ahí Están todos campeando A ver Lo están haciendo bien Básicamente por el hecho De que el respawn nuestro Está aquí, ¿sabes? Imposible, tío Con los inmarques Eso así Es muy, muy complicado Con los inmarques Eso que le doy ¿Dónde está la gente? No se mueven, ¿sabes? Vale, por lo menos mata a ese Por lo menos ese hombrecillo muere Hay que tirar las granadas Me había que tener que poner, ¿eh? Cargo a ese Imposible, tío Imposible Bueno ¿Qué dices? Bate ya, coño Tío, el pavo ese No se mueve de ahí Ese tío No se mueve de ahí, chaval Bueno, bueno, bueno Lo que se acaba de sacar aquí Se muere No, hombre, no ¿Algún debe ponerle silenciador a este arma? A ver qué tal va con el silenciador Supongo que irá una mierda Que me hará mucho más inmarque de la cuenta Y me tengo que poner también En vez de destreza A ver, destreza está bien Pero Me tendría que poner Uy, te mueres Ay, no puedo hacerlo Estoy tan rápido Bueno, tío Qué va, qué va Bueno, bueno, bueno Si es que nos viene por el otro lado también Flipante ¿En serio, vivo? Dios mío, tío Qué gente más cerrada Bueno, 62, 44, chicos 62 bajas Que no están Nada, nada mal La verdad Para terminar esta Bueno Para retomar Porque hacía un montonazo de tiempo Que no grababa Rock to goal ¿Vale? Y bueno, pues 63 bajas Si no me equivoco Han sido 62, perdón Bastante, bastante bien Nos han cogido respawn Es decirlo Mi equipo tampoco Casi a mucho Sinceramente Para que veáis Mi equipo 19-20 10-30 7-7 6-26 Como siempre Me tocan equipos de mierda No puedo hacerle nada Y bueno Vamos a mirar Cuántos desafíos hemos conseguido O cómo hemos conseguido Cuántos camuflajes ya ¿Vale? Que nos hemos quedado En el camuflaje chocolate Por cierto Por si es que no lo sabía Nos han dado Bueno Bajas furiosas Triples bajas Dobles bajas Dos sanguinarios Por cierto ¿Vale? Vamos a meternos otra vez En el mapa de Ray De Knackertan Pero eso va a ser Para el siguiente episodio Y bueno Vamos a darle un momentito Aquí a camuflaje Y nos quedan 6 bajas Para el sanguino lento Perfecto Así que nada chicos Espero que os haya gustado Un like Se agradece Y nos vemos Por supuesto En el próximo episodio Adiós ¡Gracias! 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 ¡Gracias!